Una ciudad que ha experimentado un cambio inimaginable, New York, New York, la ciudad que nunca duerme, hoy está tranquila. Vamos a ver un poquito de lo que está ocurriendo en el downtown Manhattan, en el tránsito de las personas. En una ciudad que ahora resulta ser solitaria, la gente ha preferido, ha decidido y ha optado por escuchar los consejos profesionales de las autoridades, de los médicos, de estar en casa, en esta gran cuarentena. Pero no todo está perdido, señores. Tenemos que continuar adelante, trabajando con este coronavirus, enfrentándolo de todas formas para poder al final, con la gracia de Dios, terminar airosos de esta gran prueba. No todo está perdido. Vamos a ver ahora cómo médicos del grupo Somos, dirigido por el doctor Talá, están haciendo una obra increíble en Nueva York, examinando a personas para decirles si tienen o no el virus, el coronavirus. Y esto es completamente gratuito. Está ocurriendo en la ciudad de Nueva York, también con la presencia de nuestro senador Adriano Espaillat. Vamos a ver el trabajo, el reportaje de Ramón Aníbal en esta especie. Adelante estudio. Cientos de dominicanos y nacionales de otros países se hicieron pruebas de coronavirus con médicos del grupo Somos, cuya mayoría de galenos son de República Dominicana y dirigidos por el doctor Ramón Talá, y con la presencia del congresista Adriano Espaillat, el diputado de Ultramar Rubén Luna, en el parqueo del Colegio Comunitario Liman, en uno de los operativos comunitarios celebrado el lunes pasado en esta recinta del Bronx. Al evento que fue el tercero de las pruebas, después del primero a empleados de la Bolsa de Valores en Wall Street, en el Bajo Manhattan, el segundo a comunitarios en el antiguo hipódromo Aqueduct de Queens, y a los participantes, esperaban dentro de sus vehículos, en una extensa fila, se les examinaba para determinar si algunos presentaban síntomas. Esta actividad fue respaldada por la oficina del gobernador Andrew Cuomo, y fueron enviados elementos de la Guardia Nacional, y el Estado proveyó las carpas y otras herramientas. Somos también contribuyó con algunos equipos para que todo quedara perfectamente bien hecho. Las pruebas se llevaron a cabo bajo una tempestad. El lunes hubo granizos y fuertes vientos de la ciudad, y comenzaron a las 7 de la mañana. El doctor Talash, que también habló por teléfono para el programa El Gobierno de la Mañana de la Z-101 de República Dominicana, confirmó que numerosos dominicanos han dado positivo en las pruebas que se van a hacer en los cinco condados de la ciudad. El de Lehman College es el primer centro fijo de pruebas del coronavirus, y ese colegio está siendo usado como uno de los espacios del Estado, a falta de facilidades y cupo en los hospitales. En el parqueo del centro educativo, las pruebas se hacen de 7 de la mañana en adelante. ¿En cuál otro condado va a continuar el operativo? El gobernador está trabajando en todos los condados, el gobernador está haciendo un esfuerzo increíble. El trabajo hecho por el gobernador de Nueva York, el señor Cuomo, y su oficina y su staff, gracias a Dios que tenemos la presencia de alguien que entiende, y sobre todo en nuestra comunidad. El gobernador, inmediatamente empezamos a trabajar juntos y estamos abriendo estos centros juntos. Gracias, es la tercera actividad que somos, Community Care, somos una institución que reúne a los médicos. Bueno, más de 2.000 médicos de la ciudad de Nueva York, la mayoría son dominicanos. Es la que ha hecho cambios increíbles para beneficio de ellos y enfrentando los problemas de nuestras comunidades. Ahora, con lo que pasa con el virus corona, pues, el doctor Ramón Talás y un grupo muy profesional están haciendo exámenes a personas que vienen en sus vehículos y por 10 minutos pasan acá y se van ya con los exámenes hechos, esperando resultados en 48 horas. Te dejo que el doctor Ramón Talás, que es de Santiago, hable contigo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bueno, déjame decirles básicamente lo que hemos estado haciendo desde hace dos semanas. Primero, mucha educación para nuestra gente, eso de cómo lavarse las manos, qué tenían que hacer para evitar contacto, evitar la distancia entre una persona y otra, sobre todo donde había viejitos. Eso lo hicimos hace dos semanas. Seguimos adelantando, diciéndole a los médicos cómo hacer un triage, es decir, un screening, para saber si no tuvieran que venir a las oficinas, sino que pusimos la telemedicina. De esa manera, los médicos podían hablar con su paciente desde la casa y mandarle su medicina y su resultado por esa vía. Encima de eso, somos, el domingo pasado, el gobernador de Nueva York, la oficina nos pidió que el Stock Exchange tenía que abrir las puertas y tenían problemas porque no querían saber si había contaminación. Y entonces, cerca de 25 médicos nuestros con el personal de staff, pudimos hacer screening todos los días. Inclusive, en el día de hoy, a las 9 de la mañana, vamos a dar el opening bell. Ellos dándonos las gracias por el trabajo que hicimos, planeando a cada persona que entraba al New York Stock Exchange. Tenía que ver eso, son entre la comunidad nuestra, los chinos, los indios, los dominicanos, los hispanos en general. Hicimos este trabajo. Y ahora, después pusimos el primer centro de diagnóstico, de test, en Queens, donde ya se han visto más de 1.500 personas. Cuando empezamos primero con los fair responders, IMS, la policía, los empleados de los hospitales, y desde el día de ayer, a la comunidad nuestra, porque nosotros los pacientes los tenemos en la casa, y todos aquellos que posiblemente tienen una posibilidad de ser positivos, ahora estamos haciendo que ellos vengan en sus carros, porque tienen carros, sino con familiares que lo han traído, y a los familiares también le hacemos la prueba. Y estamos haciendo ahora el primero que está en el Bronx, que se ha puesto aquí en Lehman College. Y esto es una iniciativa de un panel chico, Montefiore Hospital, el gobernador de Nueva York, los médicos de Somo, y el laboratorio que se llama Empower City Lab, que ha sido de gran ayuda, tuvieron una capacidad para hacer cerca de 4.000 test al día. Entonces, todavía hay una pregunta, gracias a Dios. Y la ciudad de Nueva York, una ciudad de Comunicato, ¿Con el uso de drogas? Bueno, yo te voy a responder, te voy a responder. ¿La cantidad de contagios de la ciudad de Nueva York tiene que ver con el alto consumo de drogas y otros víctimas? Todas aquellas cosas que concomitantemente pudieran, no solamente drogas, pero otras enfermedades como el cáncer, la diabetes con complicaciones, los problemas renales, la gente que está en supresión, como tratamiento de asma, en esteroides, cualquiera de ellos es mucho más fácil que le dé este problema más serio, incluyendo los viejitos, ya por sí solo por ser de más de 80 años, la mortalidad de más de un 15%. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo, es asegurándonos primero que se alejen de las emergencias, porque si alguien va a estar enfermo, posiblemente va a ser ahí, y que esperen nuestras misiones. Nosotros tenemos cerca de un millón de pacientes. Y en la otra parte, ustedes vieron lo que pasó en Italia, y en Italia la costumbre es de darse un beso en cada lado de la mejilla, agarrándose la cara. Pero ustedes entenderán, gracias a Dios, eso no lo hacemos aquí. Nos damos las manos y así ya lo estamos evitando. Y quizás por eso se transmitió mucho más el virus en ese sitio. Doctor, ¿y hay dominicanos afectados en la ciudad de Nueva York? Claro que sí. ¿Cuántos dominicanos están afectados del coronavirus? No se ha producido ninguna muerte de dominicanos. Yo no puedo decir cuántos han afectados, acuérdate. La manera en que se llama afectados es cuando se hace el test. Y este no ha sido recibido en nuestra comunidad por primera vez, aquí en Queens, hace tres días, y hoy aquí el gobernador de Nueva York trabajando con nosotros, y el hospital Montefiore se empezó a hacer este trabajo. y en el Queens con el hospital Flushing y Jamaica, que nos están ayudando. Y como te dije, en un laboratorio en Parcity Lab, que increíblemente han ayudado a esto. Una breve vista de la ciudad de Nueva York, señores. Estamos en el downtown Manhattan, en la altura de la calle 44. Y así luce la ciudad de Nueva York hoy. La babel de hierro, la que nunca duerme, está tranquila, tranquilita. La gente ha captado el llamado de las autoridades a permanecer en casa. Ahora, si no tiene nada que hacer, bueno, pues entonces manténgase ahí tranquilito en su casa, disfrutando de Super Canal, la señal que nos une en la hora del swing, la que prende con Rafael Bomba Brito. Adelante, mi gente. Ánimo contra el miedo. ¡Arriba! ¡Po!